Hola, hola. ¿Listos para conocer a los perritos más chiquitos del mundo? Estos pequeños amigos son chiquitos, pero tienen un corazón más grande. Vamos a descubrir juntos las 10 razas de perros más pequeñas del mundo. Y créanme, se van a enamorar de su encanto. Prepárense para conocer sus personalidades, sus necesidades y cuánto amor pueden tener estos pequeñines en un paquete tan chiquito. Primero, tenemos al cabalier King Charles Spaniel. Estos perritos son como pequeños ositos de peluche, con sus grandes ojos tiernos y su comportamiento amable. Les encanta acurrucarse, jugar a buscar la pelota y simplemente estar cerca de su gente. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Tienen un corazón de león, siempre listos para defender a sus seres queridos con un ladrido mucho más fuerte de lo que te imaginas. Imagínate a este pequeñín, acurrucado a tu lado en el sofá, viendo tu telenovela favorita. Son felices con solo estar cerca, sintiendo tu amor y devolviéndolo multiplicado por 10. También se adaptan a todo, ya sea que vivas en un departamento pequeño o en una casa grande. Ahora, viajamos en el tiempo a la antigua China, donde los emperadores disfrutaban de la compañía del majestuoso Shih Tzu. Estos perritos regios con sus melenas fluidas eran tratados como reyes e incluso hoy en día se comportan con un aire de nobleza. Pero no te intimides por su historia. Los Shih Tzus son cariñosos, no guerreros. Son juguetones y afectuosos, siempre listos para un abrazo o un paseo por el parque. Solo prepárate para cepillar su lujoso pelaje. Es un pequeño precio a pagar por su amor incondicional. ¿Alguna vez has visto un perro que parece una mariposa? Te presentamos al papillón. Sus orejas son su característica más llamativa, como delicadas alas listas para volar. Pero estos perritos son mucho más que una cara bonita. Los papillón son inteligentes y ansiosos por complacer, lo que los convierte en una alegría para entrenar. Les encanta aprender nuevos trucos y presumir de sus habilidades. También son un manojo de energía, siempre listos para un juego o un paseo por el parque. Capítulo 4 El encanto arrugado del pug ¡Ah, el pug! Esas arrugas, esos ojos, esa mordida adorable. Es imposible no amarlos. Los pugs se han ganado corazones durante siglos con sus personalidades graciosas y su naturaleza afectuosa. Son los mejores perros falderos. Contentos de pasar sus días durmiendo a tu lado. Pero no confundas su amor por las siestas con la pereza. Los pugs también tienen un lado juguetón. Y nunca rechazarán la oportunidad de perseguir un juguete chillón. Capítulo 5 El pequeño lebrel italiano Elegancia en movimiento Si buscas un perro que irradie sofisticación, no busques más que el lebrel italiano. Estos galgos en miniatura son elegantes y gráciles, con patas largas que parecen no tener fin. Pero no te dejes engañar por su apariencia elegante. Los lebreles italianos son compañeros juguetones y cariñosos. Les encanta acurrucarse y jugar. Y siempre están dispuestos a vivir una aventura. Solo prepárate para seguirles el ritmo a su energía. Capítulo 6 El bichón frisé Una nube de felicidad Imagina una nube, pero en lugar de lluvia, te llena de amor y abrazos esponjosos. Ese es el bichón frisé. Estas pequeñas bolas de algodón son conocidas por su carácter alegre y su amor por la vida. Son juguetones y sociables, siempre dispuestos a un juego o un paseo por el parque. Y su esponjoso pelaje blanco es como un abrazo gigante esperando a que lo abraces. Capítulo 7 El pomerania Pequeño gigante de corazón Que no te engañe su pequeño tamaño, el pomerania tiene el corazón de un león. Estos pequeños perros peludos son conocidos por sus personalidades valientes y sus actitudes intrépidas. No tienen miedo de defenderse, incluso si eso significa ladrarle a un perro del doble de su tamaño. Pero bajo ese exterior duro, late un corazón de oro. Los pomeranias son increíblemente leales y cariñosos. Y nada les gusta más que pasar tiempo con sus humanos. Capítulo 8 Siempre dispuestos a pasar un buen rato. También son increíblemente leales y cariñosos. Y crean fuertes lazos con sus familias. Capítulo 9 El Yorkshire Terrier Un espíritu gigante en un cuerpo diminuto. No te dejes engañar por su pequeño tamaño, el Yorkshire Terrier es una fuerza a tener en cuenta. Estos pequeños perros tienen grandes personalidades y corazones aún más grandes. Son conocidos por su espíritu luchador y su inquebrantable lealtad a sus familias. También son increíblemente adaptables, lo que los convierte en grandes compañeros para personas de todos los estilos de vida. Tanto si vives en un pequeño apartamento como en una gran casa, un Yorkshire Terrier encajará perfectamente. Capítulo 10 El Chihuahua Un gran corazón mexicano. Y por último, llegamos a la raza de perro más pequeña del mundo, el Chihuahua. Estos perritos pueden ser pequeños en estatura, pero lo compensan con creces con sus grandes personalidades. Son conocidos por sus actitudes atrevidas y su inquebrantable lealtad a sus familias. Originarios de México Estos cachorros están llenos de fuego y sabor. No tienen miedo de hacerte saber lo que piensan y siempre te mantendrán entretenido con sus payasadas. Así que ahí los tienen, las 10 razas de perros más pequeñas del mundo. Desde el adorable cabalier King Charles Spaniel hasta el descarado Chihuahua, cada raza tiene su propio encanto único. Estos pequeños perros pueden ser pequeños en tamaño, pero son grandes en amor, lealtad y personalidad. Demuestran que las mejores cosas vienen en paquetes pequeños. Si te ha gustado este viaje al mundo de los cachorros diminutos, dale a este video un gran pulgar arriba. No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para no perderte más increíbles aventuras con animales. Nos vemos pronto amigos. ¡Suscríbete y jugú Вас! Gracias.